Dependiendo del pH que venga el medio de cultivo, igual que la temperatura, pero nos vamos a centrar en el pH, dependiendo del pH, la tanda puede encontrar la asimilación de los nutrientes. Cuando estemos en el estadio de germinación o esquejes, estamos sin crecimiento, buscamos un pH para asimilar mayor cantidad de nitrógeno y entonces buscaríamos un pH de 5,8 hasta 6, y luego cuando las plantas ponen la floración, pues requieren más cantidad de fósforo y potasio sobre todo, y subimos un poquillo el pH para que la asimilación del fósforo la encuentre más fácilmente. Más o menos en esa aparición de pH, encontraría lo que más tiene los nutrientes. Los métodos de cultivo pueden ser el suelo, en los que buscaremos los aportes que necesita la planta de nutrientes. También necesitamos un suelo que sea detentor de agua y de humedad, y un suelo que pueda drenar toda esa agua y este sobrante. Los nutrientes se pueden encontrar en cualquier compost, el humo o el desecho de que haya compostado de una naturaleza. Los detentores, pues tenemos ahí un ejemplo de turba, coco, arena. Y hay ideadores, pues igual, la perfita, la arena del río puede hacer una mezcla que sea bastante erosa, si metemos la mano y entra bien la mano, volvemos a ir. Y eso le daría una reacción a las raíces para que asimile los nutrientes y la aire, que también hace que desquire la planta y que se amanezca la mano. Luego también podemos encontrar métodos de cultivo hidropónico, que no tendrían en la asimilación de nutrientes, no las daríamos a la tierra, a la planta, por la tierra, sino por el agua, y ahí el nombre. Y se busca que las raíces estén protegidas de la luz, que la de eso sustenten a la planta. Entonces, en estos métodos, las raíces, como vemos, no sujetan a las plantas. La sustentación de la planta se busca foránea, se pone unos palos o el método del croc, porque las raíces absorben la misma cantidad de aire que de nutrientes que estamos asimilando en el agua. Aquí hay un pequeño esquema de un posible método de ciego por goteo o por cimo, y todo esto se podría también aplicar a métodos de tierra o a métodos de coco, que será como un híbrido hidropónico de la tierra, porque el coco, por las propiedades de la fibra, pues tendría unos retentores de agua por sus microfibras, con una capacidad para absorber la tierra, los nutrientes que le aportamos en el agua, y a la vez el aire y el trenador, también el coco, pues le aporta un buen medio para la planta. Y si con un sistema de riego, pues se puede hacer fácilmente, porque si no el riego normal requeriría estar en coco, muy encima del cultivo. Es un pequeño tema, si queréis os lo explico un poco, pero vamos. Básicamente una bomba, un tanque de agua, en el que tenemos la solución de nutrientes, una bomba que bombearía la solución de nutrientes hacia las plantas, pues circularía por la planta de la solución, pues volver, habría de tener un buen filtro para que los desechos no pasasen otra vez al tanque, y no se destruyes en las diferentes partes del sistema de cultivo, de riego, y básicamente es solo. Sí. Los niveles de EC normalmente dependen del riego, si tenemos una EC no eleva ni es fertilizante, subía mucho, ¿no? Sí, la EC serían las partes por millón que hay en el agua, y entonces si partimos de un agua de riego que suele tener entre 0,2 y 0,3 de EC, le subiríamos, depende en qué es el EC, pues una EC que contenga más nitrógeno, pero los microelementos que necesitan la planta para crecer, y en el plazo de un, pues buscaríamos a prueba del aporte de nutrientes para la floración. Sí, pero si sale la EC, por ejemplo, el que yo me sale la EC bastante elevada, sería un filtro de homosis, ¿no?, para bajarla. ¿Más alta que 3? No, digo que para bajarla de EC se puede poner un filtro de homosis, o se puede utilizar agua destilada que viene con el centro, pero que prácticamente no es un agua que se puede utilizar de partida para cultivos aeropólicos, pero vamos, el agua del centro de Madrid cambia un poco en invierno o verano, pero está de 0,2, 0,3, y podamos, en crecimiento se puede subir el EC hasta 0,8 o 1000 partes por millón, o en floración podríamos estar subiendo hasta 1,5, 1,6, se puede dar más, pero creo que en esos niveles de solución del cliente estamos acostumbrados. Bueno, bien, si tenéis alguna pregunta más, en cuanto a los métodos del último, y me daría un poco el tema de las plagas, que es un tema que más vale de venir que curar, porque estamos desarrollando un medio ideal para la vida, igual que toda esa temperatura que he estado buscando y ese calorcito y todo para las plantas, pues bien, para las plagas, así que tener cuidado a la hora de entrar al cultivo, por no llevar a gente patológico de fuera, si estamos en el campo y entramos al cultivo, por no llevar un montón de esporas y luchillos, que el cultivo van a encontrar en un medio, porque si nos prestan esquejes, tenemos que mirar muy bien la procedencia de los esquejes y hacerles un poco un baño preventivo en algún proceso que elimine las plagas, porque más dentro se van a desarrollar muy fácilmente. Y tenemos aquí los ejemplos de las plagas más típicas del interior, cada una nos atacarían más a los fogollos, las hojas, las raíces, y ahí se pueden conseguir productos que se vengan de las plagas. Entonces, como el aceite de ne, se han robado 10 días, 15 días en el cultivo, sería un buen predictor. No sé, ¿con qué estáis? ¿El aceite de ne? ¿De ne? ¿De ne? ¿De ne? ¿De ne? ¿De ne? Sí, aquí hay todo esto, como en cualquier sitio de planta, especialmente para nosotros. Luego ya si tenemos la planta, pues se puede atacar la planta de medios tóxicos o biológicos. Podemos, vamos a ver, depende en el estadio, en el que estemos, si estamos muy cerca de cosechar, pues no nos interesa echar ahí un producto tóxico que luego vamos a consumir. Y por eso, más cual es, porque también ahí se puede inventar una prevención o erradicar las plagas por métodos biológicos. Tenemos aquí en la foto, hay empregadores de las plagas, y se puede conseguir, pues eso, diferentes animalillos que mantienen a través del ecosistema. Gracias. 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 Gracias.